Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura toca que armar el once ideal de la jornada número 2 de la apertura 2024 Desde ya les digo que si ustedes harían algún cambio en el equipo pueden colocarlo abajo en la cajita de los comentarios Sé que no se jugó un partido el Fir Polimeño pero como de momento desconocemos la programación Y no sabemos si será en una fecha cercana armamos el once únicamente tomando en cuenta cuatro partidos Con ello aclarado vamos entonces Hoy tendremos un 4-3-3 y arrancamos como siempre en portería con William Torres El guardameta del conjunto de Fuertes San Francisco La premisa era dos penales atajados que ojo no es poca cosa Pero ya observando imágenes del partido tiene hasta cuatro atajadas incluidos los dos penales De gran exigencia William Torres y realmente si no es por el tema del gol de Carlos Salazar Seguramente hubiese acabado con la portería a cero Aún así gran partido de William Torres en el que le dio tiempo a su equipo para tratar de hacer algo más En la ofensiva más allá de que no se haya logrado conseguir el empate En la defensa vamos a hacer una trampita y es que al no haber un lateral izquierdo destacado Quise denotar el partido de Ricardo Villatoro Sé que es juvenil y tenemos un apartado de juveniles extra Pero cuando sea así futbolistas jóvenes que destacan mucho también los tendremos en el once Y vamos a destacar a otro juvenil más adelante Ricardo Villatoro extremo izquierdo de Club Deportivo Águila Que me parece en las dos primeras fechas ha sido bastante consistente Tuvo mucha capacidad de regate, sortear marcas, trasladar el balón al último tercio con bastante claridad Me parece que poco a poco Ricardo va entrando en esa dinámica de Club Deportivo Águila Y le está ayudando al equipo de Daniel Messina a tener muchísima más fluidez en el ataque Creo que ha encontrado o está encontrando su sitio en el conjunto migueleño Y está dejando muy buenas sensaciones en general No solo para el entrenador sino también para toda la afición aguilucha En la defensa central tenemos por una parte a Jorge Cruz de once Deportivo Quien aparece por primera vez en once de la jornada A ver, lo de Jorge Cruz me pareció que fue crechendo en el partido contra Platense Sobre todo su segundo tiempo que es imperial Lo saca absolutamente todo lo que llegaba por su costado Tiene un par de bloqueos de disparos en la segunda parte Un cierre que es milimétrico para evitar un posible disparo a la portería de César Melara Y creo en general que la defensa de área de Jorge Cruz volvió a ser muy sobresaliente Para el conjunto del tanque fronterizo Regresó de la selección y solo para hacer un partidazo en Zacatecoluca A su lado Henry Romero central del conjunto de los salvos de la alianza Que me parece que estuvo muy correcto Tuvo un partido bastante más trabajado del que se podía esperar alianza Y ahí Henry Romero la verdad es que estuvo bastante sólido No fue un partido especialmente donde Cacahuatique atacara también Pero esto en gran parte se debe porque Henry Romero Cada vez que la pelota iba muy cerca de él Él ensuciaba la jugada, trababa la pelota Simple y sencillamente era una barrera prácticamente impenetrable Para el conjunto cafetalero Y para cerrar esta defensa Vamos con Kevin Reyes Quien también aparece como casi todos por primera vez en un once de la jornada Kevin Reyes ha comenzado estos dos primeros partidos de liga Como lateral derecho Y aunque evidentemente hay temas defensivos en los que puede flaquear un poco más Pero en la ofensiva se está sintiendo como pez en el agua Teniendo toda la banda derecha para correrla Dándole profundidad al Club Deportivo Águila Y en este fin de semana aportando una asistencia Para que el cuadro migueleño justamente lograse la victoria contra Fuerte San Francisco En el centro del campo tenemos tres piezas El primero de ellos Rodrigo Rivera Quien también debuta en un once de la jornada en esta apertura 2024 Hacía un muy breve análisis en Twitter Pero me parece que es un tanto acertado Yo creo que José Portillo como tal Tendrá muy difícil entrar al once Porque si bien es cierto Creo que Portillo te da más cosas con pelota Pero es muy necesario Sobre todo en un equipo que le da tanta movilidad a sus media puntas Y que muchas veces deja desprotegido esa zona del centro del campo Tener a un futbolista más posicional Que se arriesgue más por ese juego sucio Que recupere pelotas Que ensucie el juego del rival Como Rodrigo Rivera Y que luego tiene ese envío largo Que puede sortear a las defensas muy adelantadas Y generar peligro como fue la consecución del segundo gol Para el conjunto Santaneco en la victoria contra Club Deportivo Dragón Y hablando de trazos largos Había que destacar quizás al MVP de la jornada Narciso Orellana de los Alvos de la Alianza El único jugador que aparece por segunda vez en un once de la jornada El inicio de Chicho en el torneo ha sido espectacular Y contra Cacahuatique Un equipo que fue a presionar muy alto Él encontró la vía Él encontró el camino Los envíos con mucho sentido hacia los extremos Para activarlos en ventaja Para activarlos al espacio Que ganaran en velocidad Tanto Juan Carlos Portillo Como Ángelo Rodríguez Dejando dos pases que significaron Los dos primeros goles O sea, pases que clarificaron O sea, los penúltimos pases Que le permitieron a Alianza Clarifical Y llegar a los dos primeros goles Y luego la asistencia del tercero Género, un par de disparos Recuperación en el centro del campo Completísimo El partido de Narciso Orellana Que al no estar Marvin Monterrosa Asumió los mandos Al momento de distribuir la pelota Y de ordenar al equipo Curiosamente Y a pesar de que perdieron El tercer mediocampista Es Brian Amaya El futbolista de la selección sub-20 Que hizo su debut oficial En la primera división De la mano del conjunto de Cacahuatique Realmente Brian entró como lateral derecho Pero como también quería destacar a Kevin Reyes Lo he terminado poniendo como mediocampista Porque en la sub-20 jugó como mediocentro Pero es un pequeño apaño Para no dejar a ninguno afuera El tema con Brian Amaya Es que entra en un momento Complejo de partido Porque Cacahuatique iba perdiendo 0-3 El encuentro en Chapeltique Pero con él los ajustes de Daniel Corti Son mucho mejores Para que Alianza Viese limitado su accionar ofensivo Él presionando hacia adelante Dándole mucha más profundidad Con sentido Que Christopher Galeas Por esa banda derecha Claro al sentir más naturalmente La posesión Y creo que por momentos También le permitió tener Un poquito de fútbol más líquido En el centro del campo Al equipo de Cacahuatique Lástima que para los intereses De los orientales No pudieron recoger Ni siquiera un punto Pero sí hay Un punto de inflexión En el juego Gracias a Brian Amaya En cuanto entra al partido En el ataque Vamos por uno de los extremos Que es Martín Correa Quien jugó de extremo derecho En Club Deportivo Fast También debutando En esta sección A ver, lo de Martín Me pareció nuevamente destacado Y creo que un puntito mejor Que el primer partido Que ya me había gustado En el sentido que Cuando Fast tiene ventaja Se ve mucho mejor Él y en general El equipo Se asocia bien Con José Guevara Reparte balones Hacia el medio Para crear circuitos Muy coherentes Para Club Deportivo Fast Deja la asistencia Del primer gol Que encamina la victoria Y que lleva Al conjunto santaneco A sumar por primera vez De a tres En este campeonato Como delantero centro Emerson Mauricio Doblete Con el conjunto De alianza En la victoria 1-3 Sobre Cacahuatique Y demostrando nuevamente Que tiene un instinto De rematador Impresionante Prácticamente Los dos primeros remates Que conectan el partido Son goles Y con esto Ya llega a tres Siendo Momentáneamente Tras la jornada Dos El máximo goleador De la apertura 2024 Y para cerrar Su compañero Angelo Rodríguez Gol y asistencia Contra Cacahuatique Sobre todo Una primer media hora Del partido Muy destacado Que sirvió Para desnivelar El partido Y que alianza Pudiese certificar Esos tres puntos Para llegar A un total De cuatro En este torneo Y ya que destacamos A dos juveniles Como parte del once Vamos a hacer Una tercera Una tercera mención Especial Que es La de César Melara Guardameta De once deportivo A quien Como digo Ya que incluimos A dos juveniles En el once A él lo colocamos Como el juvenil De la jornada A ver Lo de César Melara Me pareció destacado Con once deportivo Guardameta Ya había debutado En primera división Entonces no No lo hizo En esta apertura Dos mil veinticuatro Pero si que me gustó Porque se mostró Muy seguro Tiene dos atajadas De alta exigencia Una de ellas Cuando once deportivo Estaba ganando Uno dos En el partido Y que sobre todo En un momento De conmoción Donde los cambios De Jorge Ábrego Le dieron resultado A Platense Y revolucionan El ataque Él sostiene Los balones Por arriba Todos los fue a sacar De puños Y muy seguro Creo que fue un partido Sobresaliente De César Melara Y puede Que entre él Y Walter Mengíbar Va a estar El juvenil Casi seguro De once deportivo Para este Campeonato Apertura Dos mil veinticuatro Ya con lo que hemos Mencionado El once de la jornada Nos queda De la siguiente manera En portería William Torres Línea de cuatro Con Ricardo Villatoro Jorge Cruz Henry Romero Kevin Reyes Rodrigo Rivera Narciso Orellana Y Brian Amaya En el centro del campo Martín Correa Ángelo Rodríguez Y Emerson Mauricio En el frente Del ataque Este es el once Ideal De la jornada Número dos De la apertura Dos mil veinticuatro Si ustedes harían Cambios Pueden colocarlos Por acá abajo En los comentarios Espero que les haya gustado El video Si es así Dar like Y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Volvemos con más contenido Un saludito Para todos Cuídense mucho Chau 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 chau